¿Qué es el flujo de migrantes laborales? Se da en el contexto de un flujo muy importante que no se había visto desde hace un año aproximadamente. Estamos hablando de que este flujo de migrantes laborales estaría conformado, según datos de aduanas fronterizas, que han detenido a cerca de 150 mil migrantes venezolanos que han tratado de cruzar hacia Estados Unidos, pero que han sido detenidos. Si uno suma esta población migrante aunado a la población cubana y nicaragüense, estaríamos hablando de cerca de 550 mil migrantes laborales de estas tres nacionalidades. Si sumamos el conjunto de otras nacionalidades que son de países de Colombia, de Brasil, algunos países de África, estaríamos hablando que en este año fiscal, de aproximadamente de octubre del año pasado a septiembre de este año, son cerca de un millón de migrantes procedentes que no son de México ni tampoco son de los países del Triángulo Norte, es decir, de El Salvador, Honduras y Guatemala. De esa magnitud estamos hablando. En otras palabras, estos flujos estarían conformando cerca de aproximadamente casi el 60% de los migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos en este año fiscal, que es de octubre del año pasado a septiembre de este año. De esa magnitud estamos hablando. En ese contexto es donde México planteó al gobierno de Estados Unidos el hecho de tratar de ordenar, de regularizar y de coordinar este flujo de migración laboral con una propuesta de establecer cerca de 65 mil visas laborables H2B que son para trabajadores temporales no agrícolas. De este total se estarían dando 20 mil, aproximadamente, para poblaciones de Centroamérica y Actí, y la diferencia más o menos entre aproximadamente 5 mil serían para migrantes venezolanos. Y para que estos migrantes venezolanos los puedan solicitar, y aquí viene el gran problema, pues tienen que llegar a vía aérea a Estados Unidos, tener un aval económico y o financiero que les respalde durante su proceso de estancia. Este programa es similar, de alguna manera, al programa que se estableció con la migración ucraniana, pero ahí, vaya, pues son muy diferentes, porque estamos hablando de una población que estaba en tránsito hacia Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Migración, en estos primeros ocho meses, las autoridades de inmigración detuvieron a cerca de 35 mil migrantes venezolanos. De este porcentaje hay que sumarle los cerca de 155 mil que ha detenido el año fiscal a autoridades de Estados Unidos. Es decir, que por territorio mexicano estarían cruzando aproximadamente, pues, con una cifra conservadora, más o menos entre 35 mil a 40 mil migrantes venezolanos. Entonces, el problema es que, pues, este programa, pues, ha generado varias complejidades, precisamente porque la mayoría estaban llegando por territorio mexicano, vía terrestre. Y en estas circunstancias, pues, va a ser una situación complicada. Es un poco la problemática que se tiene en estas ciudades fronterizas, sobre todo en Ciudad Juárez, donde se estima que hay cerca de 2 mil a 5 mil migrantes en situación, pues, bastante precaria, ¿no? En suma, es una propuesta muy insuficiente porque, como lo hemos comentado, si las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cerca de 155 mil migrantes, pero las visas son 25 mil, bueno, pues, es insuficiente. Es decir, esto, de alguna manera, no corresponde con uno de los acuerdos del Pacto Migratorio del 10 de junio de este año, ¿no? En donde se planteó, varios países plantearon cuotas, pero que finalmente son repasadas por esta gran movilidad laboral. La otra restricción que veo es que estamos hablando que son visas temporales. Es decir, estos migrantes se tendrían que regresar a sus países, lo cual no es el deseo de ellos, ¿no? Por lo tanto, urge, urge fortalecer una acción de una mayor corresponsabilidad migratoria entre los países involucrados y sobre todo el caso de Venezuela, tomando en cuenta de que, pues, prácticamente uno de cada cuatro venezolanos ha emigrado al exterior por falta de oportunidades, por temas de desempleo, por temas que tienen que ver con falta de opciones laborales, ¿no? Y ahí el país receptor que ha generado una gestión que yo diría que es de las más importantes a nivel internacional ha sido Colombia, que ha recibido cerca de aproximadamente cuatro millones y medio de migrantes venezolanos. Gracias.